En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. No es cierto que ustedes morirán. Y después de estar colgado en la cruz durante muchas horas, Jesús dijo, consumado es. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo Jesús, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.